¡Suscríbete al canal! Ven, Mauro. Me pongo yo para este lado de acá. Oye, se me viene inmediatamente a la mente, ¿sabes qué? Nuestro amigo Álvaro Barrientos. Así como que no le da hambre, el diente largo. Y aquí, nuestras alturas ya, el mejor amigo nuestro. La amiga me invitó de nuevo, popo. Y con un tremendo invitado. El gran periodista Sebastián Hernáola, compañero, colega mío. Así que te invito, mi amiga. ¿Queréis verlo? Ya, vamos. Vamos a ver entonces, sabores de nuestra vida. ¿Cómo estás? Qué bueno poderte saludar. Muy bienvenida y muy bienvenido. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientos. Y hoy, en Zona de Encuentro, en Sabores de Nuestra Vida, estoy extremadamente feliz porque te voy a mostrar parte fundamental de la raíz de la sándwichería de Chile. Un sándwich maravilloso de carne mechada y un adorable y entrañable sándwich de potito. Comida de nuestros estadios. Hoy nos va a acompañar el gran Sebastián Hernáola. Siéntate, disfruta, ponte cómodo, porque estoy seguro que con este programa se te va a hacer agua la boca todo el rato. Con todo en escena, vamos a partir inmediatamente mostrando los ingredientes. En cada programa te recuerdo exactamente lo mismo. Es súper importante tener todo organizado antes. Eso asegura el éxito de tu preparación. Y yo me he tomado una licencia. Quise invitar a este programa, a una persona a la que yo quiero mucho, que tengo la suerte de estar todos los días viernes en su programa de radio. Nos lo pasamos muy bien y hablamos básicamente de comida. Un abrazo muy grande para ti y eres muy bienvenido a esta maravillosa cocina de nuestra vida, mi muy querido y admirado Sebastián Hernáola. ¡Un aplauso para el CEO! ¿Cómo estás, Álvaro? Querido Sebastián. Gracias por invitarme y gracias por estar con ustedes también aquí cocinando y comiendo. ¡A los depotitos, a los depotitos! Así se gritan. Así se bocean los sándwiches de potitos. Así se pregonan. Es así. Se pregonan por hombres y por mujeres. Tal cual, tal cual. Desde siempre el sándwich de potitos fue en los estadios, ¿no? Desde, yo te diría que desde la década del 60 con certeza tú te encontrabas a la salida con las palanganas llenas de estos humos, de estos olores que salían. Un olor muy característico porque el sándwich de potitos tiene un olor muy característico. Y el boceo este que yo hacía cuando entraba acá. Los depotitos, los depotitos. Y ese es el sándwich con el que después de que tuviste a veces jornadas dobles, jornadas triples en los partidos. O sea, que llegabas ya a las 2 de la tarde y te ibas a las 10 de la noche, te comías ese sándwich y quedabas listo para llegar a la casa después. Pero qué locura y hoy día te vamos a compartir todos los secretos para que tú sepas cómo se hace, de qué está hecho y para que cuando tengas la posibilidad lo pruebes. Es un sándwich que tiene amantes y detractores. Pero sabes que la mayoría de esos detractores los tiene porque no lo han probado o porque el nombre los aleja. Pero cada vez hay más gente gritando afuera de los estadios a los depotitos, a los depotitos. Yo encuentro que el nombre es tan bueno además. Y lo otro que es muy bonito en este tipo de sándwichería es que es una sándwichería que te acerca a quien te llevó al estadio. Porque generalmente es un adulto el que le traspasa estos sabores a un hijo, a un sobrino, a un nieto y uno se va enamorando de esas cosas y es un ejercicio que generación tras generación se va repitiendo. Yo venía al Estadio Nacional a ver al equipo de mis amores, a la U. Yo siempre seguía a la U hasta que después del periodismo me termina siendo hincha del periodismo más que de la U obviamente pero en toda mi infancia fue viniendo al Estadio Nacional a ver y a Santa Laura a ver los partidos de la U y era muy característico la salida caminando porque yo vivo cerca de la plaza de Gaña entonces tenía que caminar por el campo de deporte hasta la raza del patobal la micro y llegar a la casa. Y en todo ese camino estaban los distintos carros puestos de los potitos con ese olor y esa preparación y si agarraba el potito agarraba el potito. Pero qué maravilla. Mira, en la olla solamente he puesto agua querido Sebastián. Mi secreto. Yo coloco dos dientes de ajo por acá me robo una rama de apio. Me hace estraja el maestro, ¿no? Sí, pero de manera muy agradable. Yo ahora lo que quiero es que conversemos porque para mí si hay alguien que sabe usted, mire, un poquitito de laurel de apio vamos a poner acá un poco de sal sí o sí cocinarlo con un poco de sal y yo lo cocino también con media cebolla. Ya tiene completa la cebolla. La cebolla completa porque no se ocupa es solamente para saborizar. Saltó el laurel. Saltó el laurel. La laurel saltarín. Es que un laurel barra brava, ¿viste? Saltó ahí en el tabla. A propósito de comida estadio. Mira, dos o tres hojitas de laurel adentro. Tapamos. ¿Me ayudas por ahí, querido? Dale. Y acá, con una tenaza, tomamos la guatita que es el famoso lonco, esa parte de la guatita y el potito. ¿Dónde encuentro potito? Se estará preguntando en su casa. Es una buena pregunta porque no necesariamente uno lo ve ahí en las vidrieras, en las carnicerías, no es tan simple. No, prácticamente ahí no se encuentra. ¿Sabe dónde sí o sí al menos en Santiago? En Franklin, en el Matadero. Ahí siempre y a la segura. Miren, tiramos para acá. Perfecto. ¿Por qué no haya presión? Porque la olla a presión reduce los tiempos porque siempre estuvieron metiendo ruido en las casas los fines de semana y porque además te aseguran que el producto va a quedar muy blando. Guatita y potito juntas al mismo tiempo desde el momento que la olla bota la presión exactamente una hora. Ya, querido mío, ahora nos vamos con algo increíble, la carne mechada. ¿Ya? ¿Te parece? Es que se va a estar entonces vamos a estar con dos ollas. Así como me hablaste del sándwich de potito, la carne mechada en los estadios. Sí, la carne mechada tiene... Yo voy a ir trabajando mientras con alguna cosita. Esa yo creo que hay unanimidad porque hay dos productos que yo creo que son característicos adentro del estadio a la hora de comer sándwiches. Aparte del maní, aparte del café, café, cafecito, cuando hace frío sobre todo. Entonces, viendo los sándwiches que yo te decía, hay dos que son característicos. La mechada, que es la que vas a preparar tú ahora y que vamos a aprender contigo. Y el otro, el jamón palta. Tiene la particularidad de que como es la yuyita, es delgadito, jamón y la palta, el gallo se hacía de una bandeja y ponía, ¿qué te digo yo? 20 jamones palta. ¿30 jamones palta? Sí. Y se iba por la galería, goceándolo también. Jamón palta, jamón palta, jamón palta. Pero, hay que verificar siempre, amigo, que tenga palta. Porque le echan mucho por el borde, hacen un poquito de trampa ahí los amigos. Y el jamón estampilla. Bueno, corte de visita, que le dicen. Corte de visita. De ahí viene el corte pluma, el berría al pluma. Corte de visita. Hicimos bastones de apio. ¿Ya? Hicimos bastones de zanahoria, tenemos un poquito de ajo y acá está el corte de vacuno que vamos a utilizar. Este corte de vacuno es el más tradicional. Acá, tú en tu casa me puedes decir no porque mi mamá lo hacía con choclillo, lo hacía con otro corte. Yo no voy a discutir nunca con su mamá ni con los principios gastronómicos de su abuela y ella siempre va a tener la razón. Si usted lo sabe hacer así, hágalo así. Por supuesto. Pero aquí lo que estamos haciendo con el querido Seba es mostrarle una manera por si usted no lo sabe hacer. Pero le insisto, no competimos con la matriarca. El corte tradicional para esto es el pollo ganso. Puede hacerlo como le decíamos recién, con choclillo, incluso en muchos lados se hace con tapapecho o con sobrecostilla. Pero lo importante aquí es el ejercicio del mechado que es precisamente hacer hoyos, ¿cierto? Con la ayuda de un cuchillo e ir introduciendo los bastones de zanahorio de apio como si fueran mechas de algo. Después se corta. Yo puedo dejarlo claro porque la gente se tiende a confundir la mechada con la otra que es la que se deshilacha. Esta es la verdad de la mechada. Claro, y son dos cosas totalmente distintas. La otra es una carne que se desmecha, que se deshilacha, pero esto, el nombre no tiene que ver con eso. Después una vez cocinada, ¿cierto? Se corta en medallones gruesesitos y esos van adentro de la marraqueta con su carne y aquí si está permitido sopear a un de la marraqueta y con la mano, como usted quiera. Entonces, no hay ningún problema. Ya, yo quiero que me enseñes, Álvaro, el tema del relleno. ¿Cómo consigo que los bastones entran finalmente en la carne? Mire, ¿qué hacemos acá? Vamos a dejar este por acá mientras tanto y aquí, porque tú sabes, Sebastián, que esta es una cocina de casa, como la cocina que tienes tú. Exacto. Todo lo que tenemos tú lo puedes encontrar en tu casa porque podríamos estar cocinando en un estudio y yo diría, no, no, mira querido, tan simple como es. Cuchillo, tabla de picar con un pañito abajo para evitar que la tabla de picar se te mueva. Ah, buen truco eso. Y con mucha seguridad, mira, yo lo que hago es que introduzco el cuchillo ahí, ahí nomás, la mano arriba, el cuchillo acá y lo giro un poquito. Es simple. Tan simple como eso y el trozo de zanahoria va a ir. Estupendo. Listo. Es bastante más simple de lo que yo no pensaba. Lo mismo al otro lado. Y cuántos bastones, cuántas veces la he hecho, muchas veces, para que así usted se asegure de que todo tenga. Claro, pues mire, aquí, de nuevo, lo mismo, otro bastoncito. Acá, otro por acá. Mira querido Sebastián, acá, otro bastoncito. Y ahí voy intercalando entre zanahorias y apios. Ya, y ahí tampoco hay receta, no hay mucho dogma, entre más apio, más zanahoria, eso ya depende un poco del gusto que consumió. Claro, y finalmente usted le va dando ahí su característica. Hay algunas familias que incluso van echando con hojitas de perejil. Hay otras familias que también le van colocando unos trocitos de tocino ahumado. Y esto después, esto después hace, no solamente hace que al momento de comértelo tenga la distinción de la zanahoria del apio, sino que también en la cocción le genera también un... Es una locura, una locura de sabor. Una explosión de sabor, ¿no? Mi mamá, la mítica, que es mítica cocinera, lo que hacía es que con este mismo cuchillo, mira, con este mismo cuchillo le hacía una tremenda incisión, mira, así como la que yo estoy haciendo ahora. Y lo giraba, lo giraba, lo giraba, le daba, le daba, le daba, le daba, incluso trataba de agrandarlo un poquitito más. Ella también decía que era una mechada, pero era una cuestión sorprendente. Entonces, sacaba... Y ahí le metís como tres zanahorias, ¿no? El chorizo. Una longaniza. Ya. Una longaniza para adentro. Oye, pero esa la voy a hacer, la voy a hacer el domingo. Oye, y olvidar, hagamos la hora y aprovechamos... No, no, pero yo digo en la casa. pero aprovechamos de... Claro, no, 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 que hay que... Mira, de nuevo, la incisión bien segura, asegúrate bien, no pasa absolutamente nada. Con confianza. Con confianza, póngalo usted nomás. Esto entonces, en honor, no crea usted que esta es mi receta, la receta de mi mamá que con el cedro le estamos entregando. La longaniza de su gusto, una longaniza chilena artesanal, mire, y pa' adentro. Oye, pero qué buena, y ahí le metís presión nomás. Comienza a girarla, le mete presión, esto no estaba en los libretos, pero aquí con el gran sedastén, y mire, la longa pa' adentro. Oh. No la meche con zanahorias por el costado, pero si usted quisiera, ok, ni un problema. Hace una incisión chiquitita, y pone por ahí también una zanahoria y todo. Y no me echarla en el costado con la zanahoria, porque se te puede romper después. Exactamente. Y después, olvídate lo que va a pasar con este, cuando lo cortemos, y también lo veamos allá. Yo quiero de ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo quiero de ese. Lo vamos a probar todos, pero yo quiero de ese. Y en esto, yo creo que a ti te pasa lo mismo en la casa. Todos somos autoridad. Todos sabemos algo de sándwich. Todos tenemos nuestro sándwich favorito. ¿Y por qué también quisimos hablar hoy día junto al Ceba de esto? Porque sándwich, como los que se comen en Chile, no se comen en ni otro lugar del mundo. Nuestra sándwichería tradicional es solo nuestra. Es una característica. Y hay muchos que la vienen a buscar. Eso que tú dijiste, de que incluso hay personas que vienen y quieren llevárselo, te tengo una sorpresa. Más ratito vamos a tener un contacto. ¿Ya? Gracias a la tecnología, ¿cierto? Con un amigo que vive en Suecia. Y la sándwichería tradicional chilena, literalmente le recorre las venas. Ponte a conversar con él y no vas a comprender lo que pasa con su emoción. No le recorre solamente las venas al chileno, sino que el extranjero, el europeo en este caso, que la conoce, vuelve. Sí. Siempre vuelve. Mira, querido, aquí viene otra etapa súper importante. En la otra olla a presión vamos a colocar aceite. Estoy ocupando aceite de oliva porque me encanta el aceite de oliva chileno. Pero puede ser aceite normal. El aceite que tú utilices. Y vamos a colocar ambos pollos gánseos. Uno por acá, el otro por acá. El de verdura y el del chorizo. Exactamente. Ambos están mechados. Puedes mechar con ajo también sin ningún problema. El pedacito que estaba adentro. La llavita. La llavita. Querido, ¿me ayuda? Le coloca salsita por arriba. Perfecto. ¿Cuánto sabe? Maravilloso. ¿Una más? Una más. Y pimienta negra, por favor, querido. Ahí al lado tiene usted el molinillo. Perfecto. Y aquí también a... Aquí generoso nomás. Ahí pónganlo. Lo tiramos a todas. ¿Qué estamos haciendo? Ahora lo que estamos haciendo es sellar. Sellar es someter un producto a alta temperatura para generar una corteza. Esa corteza permite que los jugos que están en su interior no se escapen fácilmente y también le transfieren una cantidad de sabor tremendo. De lo contrario, sería solamente una carne cocinada en agua. Aquí vamos a encontrar todo ese sabor que queda pegadito en la olla. Eso que queda pegado en la olla se llaman glazas. Ya. Con esos jugos que después con ayuda de un líquido por la cuchara de palo lo vamos rescatando. Es como lo que haces tú con la marraqueta en tu casa cuando lo pasas por un sartén donde hiciste el bistec. Puro sabor. Bistec, el juguito. Eso, eso. Ese es el sabor que queda acá en la olla cuando uno va dorando. Estoy seguro que los que están viendo en este momento, ya con ese vapor que sale, en su casa están sintiendo este olor. Porque es un perfume, no es un olor, es un perfume muy característico de la cocina chilena. Perfume. Y en este momento, mi querido Sebastián, con ayuda de una tenaza o de un tenedor gigante, tomas el pollo ganso y lo das vuelta. Mira, ese es el color que hay que lograr en toda la superficie del corte. Ya que con eso quedas selladito por una cara. Selladito por una cara y le damos por la otra. Como este es un programa de cocina, basado en los recuerdos y en la historia de nuestra vida, también es importante ir dando todos estos datos. Este proceso tarda aproximadamente 15 minutos. Querido, mira. Ingredientes fundamentales. El laurel. Ya. Laurel, tomate, carne, salsa de tomate. Unas tres hojitas nada más. Orégano, una cucharada sopera de orégano fresco o seco. Perfecto. Un poquito de comino. Una cucharadita de té porque ese es más o menos cototo. Y luego vamos a agregar también parte de las mismas zanahorias y de los mismos apios con los que la cocinamos. O sea, va por dentro y va por fuera. Va por dentro y va por fuera. Vamos a agregar también una cebollita picada en pluma. De esta manera. Ya le pusimos unos dientecitos de ajo. Le vamos a agregar salsa de tomate. Ah, se la echó ya. Tiro la salsa de tomate. Claro. Pero vas a ver ahora lo que vamos a hacer. Mira, querido. Yo le voy a dar otra vuelta más a esto. Ya estamos con el color, pero más que precioso. Acá, al otro lado. Te da lo mismo que lo que le estás con la orégano y todo. Da lo mismo que queden ahí como concentrados en un puro lugar. Después se van tostando también, van entregando sabor. Y como después vamos con un agente líquido importante arriba. Ese reparte. Todo eso se termina repartiendo. Ahora, la gran discusión. ¿Lleva o no lleva vino? Ahí, hazlo tú en tu casa como quieras. Pero es cierto que hay algunos que lo hacen con vino y lo hacen con vino. Y hay hasta debate. Así como en otros platos, así como la humita con azúcar y sin azúcar. La mezclada con vino y sin vino. ¿Para usted la humita con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Tostador de pan o microondas. Tostador de pan. Tostador de pan. Tostador de pan. Gente del mundo. Vamos, nos enojamos. Nos vamos. Nos vamos mejor. Bueno, ya. Mira, la olla a presión comenzó. Mira ahí. Ya está la chimenea ahí tirando. A partir de este momento. Una hora. Usted tome la hora. Ya. Ya. Mire. Voy a sacar esto de acá. Mira el colorcito. Mire, querido Sebastián. Qué belleza. Qué belleza. No, esto es una belleza. Lo voy a dejar acá un segundito, pero mire lo que pasa aquí en la olla. No, esto de abajo está. Está para pasar del pan. Pásame el vino tinto que hay ahí. Ah, yo pensé que me iba a decir para hacer el pan para que lo pruebe. No, 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 no. Si eso viene. Póngalo para adentro. Despacito, porque va a salir mucho vapor. Listo. Ahí nomás. No, dele con todo nomás. Y vamos con tutti. Con tutti. Listo. Se acabó. Y bien. Con todo. Y en este momento, volvemos con la tenacita. Ponemos el pollo ganso rosadito ahí. Mira, ves cómo se cubre con su propio jugo. Tiene que ir ahí todo para ya no le daré listo. Todo de vuelta. Todo de vuelta. Se menea, se acomoda y listo. Mira qué maravilla. Una maravilla lo que estamos viendo acá. Y aquí ya, estamos listos y ahora... Estamos listos. Cerramos. ¿Cuánto? Y nos vamos una hora a los dos. Una hora a los dos. Mezcladitos perfectos. Entonces, los vamos a sacar empataditas. Asegúrese, una hora el pollo ganso para que le quede blandísimo. Para poderse comer el sándwich con la mano y una hora el fotito con la mano. Un momento. Un momento. Sí. Ya, le hice la hora. Algo pasó que lo saqué y quedó medio duro. Le doy un ratito más nomás. Debe un ratito más sin ningún problema. Pero aquí se lo estamos compartiendo ahí. Pero al cambio. El dato exacto. Listo. Vámonos con la salsa verde entonces. Con la salsa verde. Es muy simple, querido Sebastián. Es cebolla y perejil. Mucha gente la hace con cilantro. No, 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 no. Es bueno el cilantro, pero nunca tan. Rico, rico. A mí me encanta. Pero la salsa verde tradicional es con perejil. Partimos la cebolla por la mitad, ¿cierto? La despuntamos, le sacamos el tallo. Yo no compito con la abuelita que pica la cebolla bajo el chorro de agua y que la pica finito. Eso es una maravilla. Y si nos tenemos que emocionar ahora, nos emocionamos nomás. Nos emocionamos. Sí. Cuando la cebolla nos emocionamos. Y se llora nomás, se llora. Si la cebolla es buena, uno llora. Nos ponemos cebollento hasta ahora. Mire. Ahí, en ese sentido. Suavecito. Suavecito. Mientras más chiquitito, más pequeñito le va a quedar. Y después, te lo da vuelta, lo invierte y en el sentido contrario comienza ahí y los cubitos de cebolla van saliendo listos. Como que se desgranan el choclo ahí. Al tiro. Mire, me encanta. ¿Sabe qué? Podríamos hacer un librito así de concepto gastronómico y dichos. Se va soltando, se va desgranando el choclo. Me encanta. ¿Te gusta picar vegetales, querido Sebastián? Sí, pero no soy tan bueno. No, no te voy a hacer picar vegetales, imagínate que el dueño de casa fome. No, y después, hecho de perder todo, resulta que todo el equipo se metiera encima. No. De clarandes y con los perfumes que hay. No. No corramos riesgo. Me gustó eso. Ya no voy a hablar más del olor de la comida. Voy a hablar del perfume. Me encantó. Yo se lo aprendí a un viejo cronista de automovilismo, que él hablaba de que el ruido... Porque todo el mundo decía, ay, que suena fuerte los motores, los autos, cuando pasan los Fórmula 1, y que suenan fuertes. Y él decía, no, esto no es ruido, es música. Esto no son olores, son perfumes. ¿Te das cuenta? Te cambia el tiro la forma de... Me voy a mandar a hacer una bolvera. No son olores, son perfumes. ¿Viste? Me encanta. Sí, de eso se trata. Ya querido, mire, vamos a colocar acá la cebollita. Ya. Y yo le voy a pedir que usted vaya allá bajo el chorro de agüita. Ah, pero yo voy a golpir funciones igual. Sí, pero todo el rato. Bueno. No, pero si después vamos a compartir como Dios manda. Entonces, mire, la cebollita y usted bajo el chorrito de agua fría, la va masajeando para que vaya quedando suave. Perfecto, voy para allá. Está la gente, güey. Una maravilla. Mira, limpiamos acá, nos ordenamos muy, muy bien y vamos a picar las hojas de perejil. Ojo, no se hace la salsa verde con los tallos de perejil, con las hojas de perejil. Estas hojas de perejil están deshojadas y están lavadas. Si te das cuenta... ¿Qué fe ya estamos o no? Están maravillosos. ¡Estamos, estamos! Vamos, que fe ya estamos. Mire, y aquí nos ponemos a picar el perejil finito. Ahí, mire. Sencillito. ¿En qué proporción? Uno por uno. Yo creo que partes iguales y ahí va quedando perfecto. Voy de vuelta. Póngala acá. Yo le voy a pasar una cucharita para que usted comience a revolver. Ya. Y en ese momento, póngala nomás. Vamos, vuelta. Y la comenzamos a revolver y le vamos dando el punto de color que usted quiera. Ya, por ahí estamos por eso, ¿no? Perfecto. Y vamos a tener, tenemos la salsa verde, estamos listos por acá. Vamos a pelar un poquitito de tomate y lo vamos a laminar delgadito también. El tomate, ojo, para los sándwiches, el tomate va siempre sin cáscara para los sándwiches. No lo coma con cáscara, siempre hay. Si hay uno que sabe de sándwiches aquí, es el amigo, así que háganme caso en todo lo que dice. Italiana, tomate palta mayo. ¿Qué cosa? Ahora, ¿tú sabes cuál es mi sándwich favorito por excelencia? A ver. El barro luco. No lo cambio por nada, no lo cambio por nada el barro luco. Entonces, cuando hagamos barro luco, hagamos chacarero también, dediquemosle un capítulo al churrasco. Qué bueno. Oye, ¿sabes qué? Me estaba acordando a propósito de los estadios, como están marcados estos en lo que pasa con la comida de los estadios, con los potitos, con lo que pasa con la mechada. Bueno, están los perniles también en otros estadios. ¿Pero tú sabes, por ejemplo, cuál es el plato del estadio Chiquihue de Puerto Montt? Porque no es el sándwich de potitos. No, no sé cuál es. Y uno podría pensar que el mariscal... No, no. Las papas rellenas. Las papas rellenas. Hay un señor que se dedicaba y que se ponía en la puerta del estadio. Oye, hay fila para entrar al estadio y hay fila para comprar las papas, porque es toda una tradición y es muy rico. Y si tú te vas a otro estadio, por ejemplo, al Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, donde una persona que conocemos muy bien jugó su último tiempo, en ese estadio el sándwich de pescado. El churrasco marino, como le dicen los pitucos, pero el sándwich de pescado, que es la pescada frita con chileno encima. Sándwich de tumpa. Es muy bonito lo que pasa con lo que tú dices, porque finalmente no hablamos de la cocina chilena como un todo. Hablamos de las distintas cocinas chilenas, o más bien dicho, de la cocina regional chilena, porque finalmente va tomando sus colores y sus formas dependiendo del territorio. Pero lo de las papas rellenas a mí siempre me llama la atención, porque uno siempre puede pensar en sándwich. Notable. Está el churrasco volador en Concepción, en fin, hay hartos distintos. No, eso es eso. Pero la papa rellena es un sello distintivo. Eso es notable, eso me encantó. La papa rellena. Estamos con todo listo, yo creo, la marraqueta. Esta maravilla que hay acá. Pan batido, pan francés. Para que nadie diga nada. Para que nadie discuta. Para usted, ¿cómo es? Marraqueta. Marraqueta. Y a propósito de marraqueta, ahí está. Ayúdame, por favor, a que nos escuche. Por supuesto. Vamos a ver. Ahí está. Nelson, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo no? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Nelson, ¿dónde estás? En Suecia. En Suecia. En una ciudad que se llama Norge, estamos a dos horas de Estocolmo. Ah, pero Suecia, Suecia. Yo creí que Suecia es con Ilarraza, Val. No, Suecia, Suecia. Ah, pero qué bien. Y como estamos hablando de gaña y todo eso, yo creí que era de acá. No, pero sí. ¿Y esto? Oye, pero qué producción este programa, hombre. Pero que mereces. Muy bien. Nelson, ¿hace cuántos años estás en Suecia? Yo llevo aquí 34 años. Oh, esto es una vida. Qué increíble. Esto es una vida. Qué increíble. ¿Y de qué lugar de Chile eres? Yo soy de la tierra en el Nillo Maravillas. ¡Epa! ¡Mire! 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 Oye, qué lindo. ¿Y echas de menos esta sanduichería? ¿Te acuerdas? ¿Probaste alguna vez el sándwich de potito en Chile? Mira, yo te voy a ser bien franco. Yo cuando me vine a Suecia, recién conocí Santiago. Ya vi al Chile de Antofagante y ahí se terminaba. Pero después, bueno, con los años, voy a recorrer todo mi país. Pero la verdad es que nunca he probado un padre de sándwich de potito. ¿Viste? Me han contado que es muy rico y es muy común ahí en la fuera de los sectores. Tipo, allá en Tocopilla le tienen que haber dado duro al sándwich de pescado. Yo me quedo muy difícil. Aquí también dice, ¿ah? También dice churras con manvidero. ¿Ya? Así que también lo hicimos acá, pero aquí también pescado no hay cupadilla. Estamos súper contentos y muy emocionados de poder hablar contigo sobre algo tan maravilloso como son los sándwiches chilenos. ¿Me puedes creer que aquí estamos haciendo sándwiches de potito en una olla y en la otra? Estamos haciendo sándwiches de mechada. ¿Qué es para ti la sándwichería chilena desde Suecia? Mira, bueno, acá nosotros siempre estamos, mantenemos las tradiciones y tú sabes que, bueno, lo primero que yo aprendí acá fue hacer empanaje. ¿Ya? Y ahora últimamente hemos estado haciendo el chacarero. El chacarero ha sido un furor dentro de la sociedad suena. Y el barro luco también. Sí, viste el barro luco. Así que, bueno, aquí nosotros lo hacemos, digamos así, entre comillas, en forma artesanal. Porque buscábamos, tú sabes que aquí no está lo mismo creyente como en nuestro país. ¡Qué buena! Oye, para así como al Chile les da bien bonito, acá de afuera del estadio se vende el choripán. El choripán. Mira, pero que también ha entrado el choripán acá, po. También ha entrado el choripán acá. Es verdad. Aquí tenemos las longas para hacer los marratitos, miren. Oye, ¿cómo se las arreglan con el pan? Porque algo que hablábamos con Álvaro es que si hay un sello distintivo de la sándwichería en Chile es la marraqueta, po. ¿Cómo se las arreglan allá como para poder tener un pan más o menos parecido a lo que tenemos acá? La verdad es que la marraqueta no es tan fácil serla. Porque para qué todo es así, yo aquí aprendí solo, aprendí Miranda y todas esas cosas. Pero lo que yo sí hago es el pan amasado. Ah, el pan amasado. ¡Qué rico! El pan amasado. Ya, y eso, yo supongo que eso le gusta ya a los suecos, ¿no? Sí, me encanta mucho eso. Es espectacular. Por Nelson, muchas gracias por recibirnos, por contarnos un poquitito tu anécdota. Lamento en el alma que no puedas estar acá para que puedas probar estos sándwiches, pero espero poderte conocer con Sebastián. Es muy probable que vayamos a tu casa. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo queríamos? Llevamos los condimentos, eso sí. Listo. Y te vamos a ir a hacer sal del tepotito a la casa, pero nunca sabes. Un abrazo, querido. Chao, querido Nelson. Buena onda, Nelson, ¿eh? Sí, tenía toda la razón, además, con lo del choripán. El choripán también es un producto que no es tan típico hoy por el de los estadios, pero un poquito a poco se mete. Es que es súper dulce el choripán también. Y es rápido. ¿Y le gusta a todo el mundo? Le echas ahí el pebre encima, la salsa verde, home, listo, se acabó. Y la importancia del buen embutido ahí. Ah, hizo un programa entero hablando y recomendando. Si va a enseñar a hacer embutido, me llama, 5 de la mañana vengo a hacerlo. ¡Corre, endome, botita y endome, chapata, a la mesa, guacho! Pero me sale hasta en la sopa, hombre. Sebastián, te voy atendiendo. ¡Oh, coleguita! ¡Basta de Mauricio Pinilla! En todos lados me sale este gallo. ¿Cómo está, compañero? ¡Bien! ¿Cómo está el? ¡Buenos saludos a este amigo! ¡Bien, abuelo a verlo por acá! ¡Miren! Yo estaba atendiendo una mesa, pero parece que no está listo la sabiduría. No, 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 pero es que llegó justo al momento usted. Sí, pero viene. Aparte que esto siempre es lento. ¡Lento! ¡Cambio en el depósito! ¿Qué paso para llegar? ¿Te puedo reconocer, no? Nunca he probado a los depotitos. Pero imagínate, toda una vida en un estadio y nunca he comido un sándwich de depotitos. Seba, si usted ya pasaba por el lado de los depotitos, yo pasaba por las puras parritas cereales, todo natural. Bueno, sí. ¿A jugar y a jugar yo? Ahora que le cambió la vida, yo creo que es un buen día para que pruebe el sándwich de depotito. Esta parte del picado, ¿cierto? Es súper relevante, pero generalmente se hace cuando está frío. Porque de lo contrario, después no pueden trasladar estas cosas al estadio. ¡Sí, bo! ¡Claro! ¡Todo frío! ¡Todo frío! Pero después los señores y las viejas, como le dicen, no, viejas de respiro, sino que viejas de cariño y las viejas agarran estas mismas y esas son estas mismas azafates que son las que ponen al fuego y ahí no vuelven a calentar. Exactamente. Como a la temperatura. Bueno, se hizo un estudio hace rato y fueron y vinieron desde un laboratorio qué tan sanos eran y cómo están en ebullición todo el rato, sin ningún problema. Mira, querido Mauro. Chao a los bichos. Chao a los bichos, ya los hemos picado. Mauro, tú te perdiste esa parte, pero una hora, una hora en olla presión. Una hora. Una hora en olla presión. Ahí agregamos un poquitito más de comino. Te quiero un poquito más de... Póngale un poquito de comino, un poquitito de sal. Quiere ver la sal, don Mauri. Y esto, y esto es súper importante, las longas encima que se van cocinando al vapor. Mira, no es cierto, cocina de casa. Ah, pero las tiráis ahí mismo. Ahí mismo, querido. Y aquí, con este caldito y riquiendo. Debo admitir que yo cuando decía, no, al final las ponemos, yo no entendía. No, ahí, mira, mira. Y como van hirviendo, entonces va el jugo bañándolas. Mira, y así es en la postal que uno tiene en el estadio. Tú estabas adentro jugando, después de un buen rato, salías del estadio cuando ya la gente se había comido todos los años. Todo, ya no quedaba nada. Pero esto es, querido Mauro, absolutamente glorioso. Y es una expresión gastronómica chilena que tiene un peso cultural tremendo y que tú no vas a ver en ni otro lugar del mundo. Cuando hablamos a veces y uno lee y dice, no, es que la cocina chilena es media escasa. Es la aberración más grande. Es súper mezquina esa sedición. Hay muchos sabores y hay muchas preparaciones que son de acá. Mira, mira eso. Lo que pasa es que a veces a estas cosas no le asignamos precisamente ese valor. Bueno, tanto rato, tanto rato que aquí en Chile miramos a huevo la cocina chilena. Hay que decirlo, ¿no? Nos encandilamos con Perú, nos encandilamos con Brasil, con los gringos. Y por mucho rato miramos a huevo si uno de los valores que entre otros chefs tú has tenido es poder darle realce y poder nuevamente posicionar a la comida chilena. Me encanta lo que estáis diciendo y te voy a contar una cuestión terrible. Yo tengo 46 años, estudié gastronomía a mis 19 años. Cuando yo estudié cocina, había una sola escuela de cocina. Y en ese momento a nosotros nos decían que no se aprendía cocina chilena en la universidad, en la escuela. Que la cocina chilena uno la aprendía en la casa. A uno le enseñaban, cuando estudiaba gastronomía hace 25 años atrás, solamente cocina española, francesa, italiana, que está perfecto. Pero si no nos reconocemos desde el origen, tantos dichos, la calidad parte por casa. O sea que tuviste una lucha prácticamente con tratar de insertar estos nuevos sabores dentro del estudio. Finalmente, como en el caso tuyo, y en el caso tuyo también, yo gracias a Dios tengo el barrio, tengo la casa. Yo nací en un lugar donde estas cosas se comían. Hay calle. Hay calle. Y entonces fue, finalmente lo que hice fue homenaje a mis maestros también, que me enseñaron este tipo de gastronomía. Oye, muchas chacharas, estoy medio preocupado. Con la cuchara usted ahí, ¿eh? Eso te iba a decir, porque por arriba, ¿cómo? Ahí. Y después damos vuelta a la longa, si quiere los va meneando. Porque eso se menea, se revuelve, se revuelve así, salvajemente. Así, si usted quiere, los va moviendo. Y ahí comienza a salir el olor a estadio. Es el olor característico. Tanto que se ha echado de menos en un año y tanto que nos ha ido al estadio. Bueno, aquí estamos. Ya volvemos, ya volvemos. Sí, estamos en el regreso. Voy a lavar esto, los dejo aquí copuchando, chiquillos. ¿De lado yo? No, mantengas ahí, por favor. Oye, qué buena esta cuestión. No, pero yo insisto, Mauro. Entiendo que los futbolistas no puedan estar metidos ahí en la chimuchila. Pero que nunca te hayáis comido un sándwich de potito no lo puedo creer. Nunca, nunca, nunca. No tuve la posibilidad. Siempre preguntaba, ¿y cómo será? ¿Cómo te voy a enfermar del agua? ¿Pues te dan ganas? ¿Te dan ganas? Sí, me gusta probar todo. Ya, maestro, aquí estamos. Le hemos puesto color y mira, empieza, la longaniza empieza a botar su juguito y le da un toque de color medio anaranjado. Y el consejo aquí. Pero se pincha el marito, ¿no? Eh, jale. Ahí está. Ahí nomás. Uno, dos, tres. Y ese juguito va a comenzar a brotar desde la longaniza y va a generar ese intercambio de sabores tan maravilloso que tú estás señalando. ¿Cuántos ratos? Esto es como el choque de dos mundos. Está empezando a llorar. Está empezando a llorar. Ahí comienza. Vienes empezando a botar lo suyo. Y esto es lo máximo. Aquí damos vuelta la longaniza para que ese juguito vaya cayendo, ¿cierto? Hacia adentro y la perforamos por el otro lado. Ahí. ¿Ese corta después? Claro. Después tú la partes por la mitad y cada sándwich de botito lleva media longaniza. Lo coronáis en el fondo. Exactamente. Tú abres la marraqueta. Ellas tienen una maestría, pero total. Abre la marraqueta, colocas la media longa y la estiras un poquitito ahí adentro. Le haces tres, cuatro cortes y después mucho potito con su caldo arriba. Y te pregunta con verde o sin verde. Y aquí está la salsa verde, que es básicamente cebolla. Ah, miren, con salsa verde. Con salsa verde. Longaniza, potito, salsa verde. Y si tú quieres, la típica crema de ají rojo que siempre está presente ahí en Simita, en el mesón. Pero con toda esa información, Álvaro, esto no es para un desayuno. No, pero es que hay prendido el resto del día. Por eso. Perfecto. Sí, pues. Es que ahora tienen un partido a las once de la mañana. O sea, te podía encontrar con un potito a las... A las doce el día. A las doce el día estupendo. En la vega, mira, te voy a contar una anécdota. En la vega central, acá en Santiago, hay un mercadito que se llama el Tirso. Está al ladito, está en el baratillo esto. Al frente de la vega monumental. Y ahí hay una sanduichería donde la gente a las siete de la mañana está comiendo sanduiches de potito. A las siete de la mañana, claro. Gente que necesita este tipo de alimentos para irse a trabajar. Aparte, en la vega, la vega comienza a las cuatro de la mañana. Entonces a las siete, ocho de la mañana ya está con el almuerzo. Sí, pues está listo para ponerse algo bueno. Confieso que he comido sanduiches de potito a las siete de la mañana en la vega y es una... Yo sé que su especialidad es esto. Pero ¿con qué lo podemos acompañar? No, es que esto... Ah, no, 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 no. Pero un tecito. ¿Con un tecito? ¿Con qué le gustaría a ustedes? Con, no sé, con algo que... Un tintancito. No, a mí, a mí de verdad que con una taza de té, así de fome soy con el sanduich de potito. Es que estos productos tan grasos me gustan con algo caliente, mirad. La taza de té ahí, pero clavada, clavada, clavada. Tecito con canela. Nosotros le servimos tecito al tatita y nosotros nos tomamos una cervecita. Nos calentamos un vinito por último. No, yo me tomo la cerveza antes. Ya le servimos la cerveza al tatita, ahora que ve como el tatita. Mire, mire don Mauricio. ¡Oh! ¡Ah, no! Mire, mire esto. ¡No! Mire ese brillo. Vamos, vamos. Terciopelo. Hicimos dos. Una que le pusimos una longaniza, pero esa no la vamos a partir por respeto a mi mamá, porque ese es un plato de ella que íbamos a partir la mechada tradicional. Ah, tradicional. Alvarito, bueno, tú sabés que yo siempre ando con mi envase de casata ahí, por si acaso. Está listo. Está listo, está listo. Está listo, está listo. Por favor, trae el envase de casata. Ah, ya, para once. Mire, estilémosla bien ahí. Tienes que llegar para el terri. Para el terri del marzo. Para el terri del once. Mira. Mira. Mira lo que te digo de las verduritas del mechado. Quedó perfecta. Mira qué cosa más rica, mira. Además quedó como compuesta, hasta artística. Pero mira, mira. Esto es lo máximo. Oh, qué rico. Mira, y aquí tú la vas partiendo. Pero mira. Más que compuesta yo diría componía. Componía. Componía, como se dice en el campo. Componente. Claro. Mira, mira, mira. Mira qué cosa más deliciosa. Mira, Mauro. Y aquí, despacito, venimos acá. ¿Quién es? Ese borde yo creo que está de más. Sobró. Está de más tirarlo para allá. Sobró. A ver. Mira. Pero oye, se desarma. Mira, cuesta tomarla porque se desarma de blandita. Y eso es lo que a uno le permite después estar dentro del pan y comerla sin ningún problema. Mira. Qué maravilla. Aquí me anoto, pero ajo cerrado. ¿Te gustó? Ah, pero... Oye, y la estamos enseñando... La sacaría en tira a la mecha, imagínate. Así es rico. Para que todo el mundo... Yo no quiero que estas cosas se pierdan, Sebastián. Yo lo que quiero es que esta cuestión se enseñe en los colegios. Mira. Mira qué belleza. Pero aquí, aquí viene otra parte. A ver. Mira, mira, mira. No se ha dicho que la idioma, profesor. Dijimos que no vamos a perder nada, barito. No, perdón. No, perdón. No quiero migajas, yo. No quiero migajas. Ahí, ahí, ahí. Mire. Mire, mire, mire. Perdona, amigas, amigos que están viendo. No se puede aguantar. ¿Cómo no vamos a amar esto? Cocinar para usted en la casa, mire. ¿No sacaste la mezclada y le echaste juguito y ahí le dejé reposar un ratito? Y nada más. Ya. Y aquí nos vamos directo al pan. Ya. Tome, querido. Yo lo llevo. Parta nomás. Adelante, por favor. Mauro. Salsa verde. A la mesa. Perfecto. Tomate palta. ¿Quiere algo más? ¿Usted sabe que yo lo estoy haciendo? Tenemos aquí un poquitito de salsita, por si alguien quiere más. Pero sal prácticamente no la vamos a necesitar. No va a ser necesario. No, no, no. Está bien. La crema de ají, yo tengo una cuchara por acá. Dios mío. Mire, ahí, tal cual. Listo. Y la fuente con las marraquetas. Yo le puedo decir algo a usted en la casa. A ver. Dígame si esto no es hermoso. Dígame si no es lindo. Haga usted el ejercicio. Y para ti, que tienes entre veintitantos años, si tienes un abuelo, ¿cierto? Que te llevó al estadio, retribúyelo. Dale vuelta a la mano y prepárale esto. Llévaselo a la mesa. Y agradecele el que él te haya llevado al estadio a ti. Asiento, por favor, queridos. Se fueron a la mesa el Mauro y el Seba. No sabía que venía Mauro. Así que, mientras tanto, un súper breve resumen. La carne me echaba. Pollo ganso. Al cual se le hacen incisiones. Y se va rellenando con zanahoria, con apio, con dientecitos de ajo. Se dora, se sella muy, muy bien. Una vez sellado, lo sacamos, lo reservamos. Y en la misma olla retiramos todos esos jugos que van quedando ahí, que se llaman glazas. Con un poquitito de vino tinto. Agregamos salsa de tomate, un poco de agua, hojitas de laurel, comino, sal. Y una fiesta de sabores. La característica en términos de color también se la entregan estas cayampitas secas. Que son los hongos del pino. Tapamos desde el momento que la olla a presión comienza a hervir exactamente una hora. Bajamos el fuego, apagamos y luego laminamos. Y en el caso del potito también lo hicimos precisamente con tripa gorda, cierto, o el intestino grueso. La última parte del recto del animal. Y con longanizas y también con guatitas. Una hora también en olla a presión y estamos listos. Salsita verde, palta, tomate, mayonesa, marraqueta. Y a disfrutar. Estoy seguro que se van a sorprender. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en esta tacita una buena cantidad de este jugo. Para que entre mascada y mascada le vayan agregando a su sándwich de mechada. El desafío está en que ellos obviamente esto se lo vayan comiendo pero con la mano. No tenía idea pero claro lo que me cuenta Mauricio es muy cierto. Él no tenía la posibilidad de probar estas cosas porque cuando nosotros estábamos de fiesta. Ellos ya habían jugado y continuaban ahí en sus chaldas. Nos vamos a la mesa inmediatamente con la budinera, con el potito y las longanizas. ¡Qué grande! Miren, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, ahí llegó. Llegó el potito. ¿Viste que fue tomando como un color naranjito? El de la longa. Que va botando la longa, exactamente. Muchachos, aquí no hay protocolo. ¡Qué rico! ¡Vamos nomás! Mauro, tú puedes cerrar los ojos, todas esas cosas. ¿Cómo ha estado? Lo que pasa es que soy bien expresivo. Mire, ahí lo cerramos. Mauro, vamos pa' aquí. Mire, ahí le aprieta. ¿Ah? Le aprieta pa' que baje. No, pero si no quiere aprieta. Ah, no, aprieta. Mire, yo me voy a tomar la licencia de Martínez Cenguchito. Cambio de plato. Y pongo un galerón. ¿Tú le coste lo por tú? Pero es que pa' que se sienta más cómodo. No, 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 no. Pero sí. Es que, mire, mirele la cara. Vamos, vamos. Sorprenda. Es mi primera vez. Ya, yo le puse tomatito. Uh, no le puse ir a poner palta. Ya, pues la agrego un seguido. ¿Cómo está, Mauro? No, sí. Bocato di cardinale. No sé, es que esto es otra cosa. Es muy bueno. ¿De dónde salió esto? Dios mío. Qué rico poder de adulto sentir sabores por primera vez, ¿o no? Esto es maravilloso. No, 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 en serio. ¿Sí? No, es que no, no, es que en serio. Es que increíble. Es riquísimo. Para todos los que miran siempre a huevo, el sándwich de potito, que no, que no sé qué, que el estadio, que afuera, que la calle. Por favor, dejen fuera todos los prejuicios y por favor, pruebenlo. Cultura gastronómica. Hay que atreverse, si esto es lo máximo. Y de mascarita prueben la mecha. Y finalmente uno se va educando con estas cosas, pues, querido. No, esto, a mí nunca se me pasan los deseos de comer este tipo de comida. Y estoy feliz de poderla enseñar. Me mandé un condurio y no le puse palcita. Ya, yo le voy a hacer caso, con la mano nomás. Oye. Voy a ponerle una palcita aquí, que se me había olvidado ponerle palcita. Oh, qué maravilla. Mauro, ¿qué tal? Y ahí uno no se limpia con servillero, se limpia con empaña de cocina. Gracias. ¿Pues usted atiende demasiado? ¿Ese fue usted? No. No es que tampoco. Pero no lo podemos pedir, pero terminemos este programa, o sea, no podemos seguir hablando. No se puede. No, Álvaro, sinceramente, juro, yo me esperaba algo. Tenía mis prejuicios con el sanguchito, ¿ah? Porque me habían dicho, no, que cuidado, que te enfermás, que el sabor, que es muy fuerte. Increíble. Muchachos, no quiero que sigamos comiendo, queremos despedirnos de usted, queremos darle las gracias. Maestro, para mí es un honor, yo lo admiro, lo quiero. No, yo lo admiro a usted, y aparte que después de esto lo admiro el doble. Gracias, gracias por esta sorpresa. Gracias a usted, compadre. No sabía que ibas a venir. ¿Cómo le voy a estar en esta sesión de estadio, si somos parte del fútbol? Yo por eso, era una patita que me faltaba en el fútbol. Y lo puedo estar, de retirado la cerré. Así que le agradezco. Salvemos con un CHI. ¡Chí! 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 ¡Lé! ¡Lé! ¡Chí, chí, chí! ¡Lé, lé, lé! ¡Viva Chile! Y este potito. Un beso y un abrazo. Y muchas gracias por dejarnos enseñarte todo lo que más nos gusta hacer. Zona de Encuentro en TVN. ¡Nos vemos todos los sábados! Oye, empezamos a despedirnos. Sí, pero mira, por aquí viene, nos subimos, ¿no? Porque sabes que si no nos vamos en esto... No, pero tenemos que salir de Parque Mete, si no nos va a tocar bajar caminando, bojando. Solo por ti lo hago, ¿ah? Ya, suba aquí. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, no. Tenga cuidado con su cabeza. Eso le digo yo, que tenga cuidado con esa cabeza. ¿Viste? Uno puede bajar en esto también, y si no, caminando. Sí, yo prefiero caminando, amiga, para la próxima semana. No, pero fuera de broma, de verdad que nos pasa increíble. Con esto hemos cambiado en el transporte, estos tremendos artistas mágicos de los muralistas. Muy bueno. Pero bueno, ya nos vamos, amiga. Y recuerden que la próxima semana seguimos con los sabores de nuestra vida y tenemos muchas sorpresas que le hemos preparado junto a nuestro equipo de Zona de Encuentro. Eso, cuídense los rezagados a vacunarse también, ¿eh? No se olviden. Un beso, que estén bien. Chao, chao. Hasta el sábado. Mira qué. Hablemos de la vida, entre la esquina, de las historias en común, menor que azul. Hablemos de la vida, entre la esquina, de las historias en común, menor que azul. Hablemos de la vida, entre la esquina, de las historias en común, menor que azul.